hola bienvenidos a mi canal chicos chicas en esta ocasión les traigo un diseñito para uñas cortas muy cortas como ven yo tuve un accidente aquí con mi uñita se me partió a la mitad entonces decidí quitarme todo retirarme todo y dejarlas un tiempo para que se recuperen aquí ven están súper chiquititas las he maquillado con dos capas de este color verde y el blanco ahora vamos a hacer un degradado con el blanco y el verde y esto es para que vean chicas y no se desanimen porque a veces las chicas me dicen es que no me voy a decorar mis uñas porque están cortas y que feas y no no necesariamente para que vean que las uñas se pueden ver lindas aunque sean así chiquititas voy a agregar estos brillitos como ya saben que a mí me encanta agregar brillitos siempre y así nos queda lo que es el degradado y de esta plaquita en la q a 6 voy a agregar estas líneas en esa decoración en una línea vertical y eso nos da como como la idea de que la uña está un poquito más larga si lo hacemos en hacia un lado hacia los lados pues nos va a simular que está más pequeña entonces la vamos a hacer así vertical para que no simule un poco más largo de la misma manera en todas las uñitas que tengo maquilladas en color verde y vean qué lindo se ve y da una ilusión de que la uña está un poquito más larga ahora con esta plaquita que es de las plaquitas chinas que tienen varias imágenes voy a aplicar estas flores en una esquinita donde habíamos realizado el degradado y bueno así sería como nos queda ya lo que la decoración y como ven ya nos quedaría sólo hacer la limpieza aplicar el brillo y las uñas se ven súper lindas a pesar de que están tan chiquititas como ven vean qué cosa más hermosa como se ve en ese verde y el blanco resalta muy lindo así que no se me desanimen aunque tengan las uñitas cortas anímes en a decorarlas porque ya ven que si quedan muy lindas muchos besitos para todos gracias chao